¡Gracias! 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 Devandi ya Mahavadamidavadita namo dadda bhagavado arahado dhammadambu dadda. Bhadandarana gesaami damandarana gesaami dangandarana gesaami. Dudi yaambi bhadandarana gesaami dudiyambi damandarana gesaami dudiyambi dangandarana gesaami. Dudi yaambi bhadandarana gesaami dudiyambi damandarana 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 gesaami dud Manadibadaviramanidekabharandamadiyami Adenadanaaviramanidekabharandamadiyami Kamedumaisasaraaviramanidekabharandamadiyami Mudavadaviramanidekabharandamadiyami Duramirayamizabhamadadhanaviramanidekabharandamadiyami Idhame baunya, idhame dila, naibhanadha Visayya audu abhamadiy nadamadita Uazakadiyamadha Gracias. 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 La palabra de Dios es la palabra de Dios. No, no, no. La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo.